Buenas tardes a todas y todos. Tengo el gran gusto de moderar esta mesa sobre psicoactivos en contextos contemporáneos. Creo que durante los últimos dos días pues hemos tenido toda una serie de primero empezando con la historia y ahora vamos a llegar a lo contemporáneo. Yo soy Sara Snap, también formo parte del colectivo Drogas, Política, Cultura y hoy pues vamos a tener una mesa muy interesante para ir cerrando. Vamos a empezar con Ben Meus, él tiene dos maestrías, uno en Derecho y otro en Estudios Latinoamericanos y hoy nos va a hablar un poco sobre el Santo Daime. Bueno, es que como no estaba en el programa todo va a ser una sorpresa, es una ponencia sorpresa entonces y de ahí vamos a seguir con Carlos Zamudio, entonces ya tienes la palabra. Bueno, muchas gracias también por incluirme tan tarde en la conferencia. De mi parte voy a explicar un poco más a mi persona, que sí, tengo dos maestrados, un maestrado en Derecho Internacional Europeo, principalmente con un foco en Derechos Humanos y el otro en Estudios América Latina, América Latina, mi español también no es mi primera lengua, entonces si hay algo que no está claro, puedes decirme. En este último maestrado he hecho un estudio sobre, bueno, jurídicamente comparativo entre la internacionalización, la globalización del uso de ayahuasca dentro de la Iglesia de Santo Daime, que yo también hace parte de este movimiento religioso dentro de la Unión Europea. Y es por eso que con mucha presión de las autoridades y con realmente muchas observaciones preocupantes en la interpretación de la ley, principalmente de la fiscalización internacional de drogas, que ha sentido la necesidad de entrar en este ámbito de estudio sobre los derechos humanos y las plantas sagradas, principalmente ayahuasca, empezando con el estudio sobre las minorías religiosas, pero después entrando más y más también en el caso de los pueblos indígenas. Bueno, creo que no tengo que repetir que sí, sí damos un oleado en la fiscalización internacional de drogas, que ya fue dicho, que realmente es un compromiso entre poderes, que es el Estado y principalmente la industria farmacéutica que ha probado que ciertas sustancias pueden ser utilizadas en algún contexto. Y dentro de los casos judiciales en Europa también se encuentra realmente lo que yo llamo a un paradigma de drogas y sectas, también porque, bueno, el ayahuasca, pero otras sustancias también siempre entran en este paradigma, las autoridades van a categorizar algo como droga, como igual a la heroína, a la cocaína, o algo que está siendo utilizado dentro de un contexto de secta. No voy a decir mucho sobre estos casos porque no es lo que quiero explicar, pero lo que hemos observado, sí, es que en muchos países, entonces los casos judiciales que ya fueran hechos en el nombre del Santo Daime o de otras religiones ayahuasqueras son precedentes para los pueblos indígenas que mucho más tarde empiezan a viajar con sus medicinas, con su identidad, su cultura y simplemente la voluntad de curar. Muchas veces al llegar al país se encuentra entonces realmente algún prejuicio, hasta también racismo, y puedo decir que las indígenas tienen, sí, más dificultades porque sí viajan con sus medicinas, también no es para transportar para alguna personalidad jurídica como una iglesia establecida o algo, no, es medicina, es parte de la persona, y también tienen una vida, una identidad muy diferenciada, que a veces las autoridades de fuera no entienden muy bien qué es eso, entonces no podemos negar también que de verdad son los detentores originarios de la sabiduría relacionada a las plantas sagradas, y por eso fue muy interesante después de mi estudio poder hacer una pasantía en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en la sección de pueblos indígenas y minorías, y así también tener una conciencia un poco mayor de la causa indígena que es muy multidimensional y principalmente también todo lo que es cultura y medicina, espiritualidad, que es algo que no se puede categorizar como nosotros hacemos en nuestras academias, entonces sí, una observación realmente fue que hay una discriminación estructural y formas de vida muy amanezadas en todo el mundo. Principalmente sobre la cuestión de drogas, lo que he hecho observado es que fueran en este momento que he hecho el pasantía, estaban haciendo un directriz sobre los derechos humanos y la fiscalización internacional de drogas, y yo he dado mucha información sobre la ayahuasca, sobre peyotes, sobre realmente los derechos de los pueblos indígenas relacionados a esto, y fue incorporado en el draft del relatorio, y después de todo el proceso nada de mis inclusiones fueran aceptados, entonces ya es algo que se puede entender que es algo muy comprometido, y bueno, políticamente, económicamente hay muchos intereses en esta canción. Lo que he observado también es que los pueblos indígenas muchas veces cuando se trata de la cuestión quieren que la ONU hace un ley, nosotros queremos un ley, pero la ONU no es eso, no hace ley, es una plataforma donde los estados del mundo se encuentran para discutir, para hacer leyes, pero son ellos que hacen. Entonces, he visto también que realmente los pueblos indígenas en muchas de las cuestiones que quieren presionar internacionalmente están un poco mal informados o mal organizados para realmente hacer algo fuerte. y en esta, hay la posibilidad de colocar una foto, bueno, hay la necesidad de conocer el sistema para hacer la divulgación, es algo que realmente tengo observado, y también lo que puedo ofrecer también aquí, si hay algunas personas que se interesan, que conozcan pueblos indígenas, que quieren hacer realmente una pasantía en las Naciones Unidas, principalmente en el foco de los derechos humanos de los pueblos indígenas, por favor que me contacte después, porque es algo que podría facilitar. Esto de esta observación general, lo que quería hacer es hacer una observación de tres estrategias que puedes utilizar como para tener un mayor reconocimiento social y jurídico de cualquier lucha. Ahora voy a intentar. Bueno, una primera cosa que puedes hacer es realmente al nivel internacional, entonces es participar en conferencias como el mecanismo de expertos sobre los derechos humanos, que es una conferencia internacional en Ginebra, en Suiza, también hay el foro permanente para las cuestiones indígenas en Nueva York, que de verdad este año el tema principal es conocimiento tradicional y en esta cuestión también es posible recibir un... un... son solamente fotos que no tenía mucho tiempo para prepararme, pero es un poco más agradable de seguir entonces. Bueno, eso es el pasantía, ¿no? El programa de becas para representantes indígenas, entonces realmente si conozco a algunos representantes que quieren aprender en las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, estoy muy abierto de ayudar. una otra estrategia entonces que quería demostrar un poco es a través de mi propia ayuda que he dado a Benqui Bianco, que es un líder espiritual y político del pueblo ashaninka de Brasil, que también trabaja mucho ya desde su principio de vida con Ayahuasca. Y entonces lo he invitado para participar al mecanismo de expertos de los derechos de los pueblos indígenas y es un mecanismo que informa a través de estudios anuales, también declaraciones y mesas redondas el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces es muy interesante también pensar en hacer relatorios y encontrar las puertas donde puedes dejar entrar su información dentro del sistema de las Naciones Unidas y de nuevo eso es algo que podría dar información después. Pero la importancia de eso es a veces es una lucha muy longa principalmente en este nivel pero a veces hay una luz al final del camino. por ejemplo este año debido a la presión de los pueblos y también algunos ONGs la Oficina del Alto Comisionado ha incluido una frase en su informe para el Consejo de los Derechos Humanos que es así de conformidad con el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos las minorías religiosas y los pueblos indígenas tienen el derecho de manifestarse libertad de religión y de creencias en algunos casos se ha comprobado que este incluye el uso de sustancias controladas en prácticas religiosas y ceremoniales cuando existe una base histórica para hacerlo es algo muy fuerte tener una frase así al nivel internacional entonces es poco pero es mucho el otro estrategia bueno es hacer más conferencias internacionales puedes sacar un poco de fotos que hemos hecho este año también fue participar en el ¿cómo se llama? el Parlamento de las Religiones del Mundo y fue una conferencia en Toronto que también tenía la participación de algunas personas aquí que he visto de la comunidad de peyote y hemos también hemos hecho una conferencia en conjunto también con los detentores del saber de ayahuasca y del peyote entonces es muy interesante también concientizar el mundo religioso global sea budistas hinduistas las religiones africanas todos sobre el uso de ayahuasca y esto fue realmente un suceso hasta el punto que tenemos cantado Benki Elena del Chipibo unos ícaros en frente de cinco mil personas son pequeñas cosas pero es algo una segunda estrategia que puedes hacer bueno es la organización interna de los pueblos indígenas si hay realmente bueno en este caso el ayahuasca bueno como seguimiento a la conferencia de ayahuasca la conferencia mundial de ayahuasca que fue realmente algo que establecido por el mundo científico y también las religiones ayahuasqueras entonces tenía una falta de inclusión digamos de los pueblos indígenas después de eso ellos por su propio sus propios manos han empezado la conferencia indígena de ayahuasca eso para debater también la cuestión de patrimonio cultural que es un proceso en andamiento en Brasil discutir todos los aspectos internos y externos relacionados con la medicina tradicional sea el modo de uso transmisión del conocimiento a indígenas o no indígenas la propiedad intelectual de expresiones tradicionales como arte canciones y también y también la medicina y la conservación la globalización comercialización y también la expropiación cultural de algunas organizaciones internacionales que dan algún entrenamiento con un precio muy alto que tal vez usan también otras sustancias que no sea tal vez tan buena para la salud pública y dentro de eso encontrar estrategias para el reconocimiento y la protección jurídica también en esto se puede jugar un poco con el nivel internacional y este nivel local que son los pueblos indígenas del Alto Jurua que son 11 a 15 pueblos pero ellos también han preguntado el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas de participar el año próximo para hacer un relatorio relacionado a los derechos entonces si conoces estas puertas puedes utilizarlas una pregunta muy difícil en todo esto es si hay un derecho establecido hacinado por el Brasil que realmente habla que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y ya hemos visto también que aquí el Consejo de los Derechos Humanos ha aceptado que las sustancias controladas están incluidas cuando existe una base histórica para hacerlo entonces una pregunta muy difícil es un poco la cuestión de la evolución de la tradición de los pueblos indígenas incluyendo otras substancias dentro de su tradición que es no solamente de la ayahuasca pero tal vez a veces también el uso de ayahuasca junto con el cannabis o no sé otras substancias entonces es una cuestión difícil realmente jurídicamente también no es algo muy fácil otra estrategia que he participado los últimos tres meses gracias otra estrategia he trabajado en este los últimos tres meses es la construcción de un centro indígena de sanación educación y espiritualidad conforme la sabiduría de los pueblos indígenas de la yaninka del Brasil entonces simplemente con el objetivo de ofrecer a cada ser humano una verdadera posibilidad de elegir su tratamiento con el objetivo simplemente la plena realización del derecho que está encima de todos los derechos discutidos que es el derecho inherente y fundamental a disfrutar del más alto nivel posible de la salud entonces central en este centro es la reconexión entre el hombre y la naturaleza dentro de esto el mantenimiento de los conocimientos de la medicina tradicional mediante la práctica el estudio y la educación con diferentes pueblos indígenas y también cualquier parcería cualquier persona del mundo relacionada a cualquier estudio académico cualquier cosa que quiera aprender es bienvenido y también la revalorización y el uso del conocimiento tradicional para la curación física, emocional y espiritual la revitalización de la cultura y el patrimonio indigna incluyendo entonces las expresiones lingüísticas y artísticas la valorización y conservación de la biodiversidad de la Amazonía esto incluyendo las plantas medicinales pero también con el objetivo de plantar más y más árboles el objetivo ya un minuto perdón el objetivo es plantar en los años que vienen 10 millones de árboles realmente es entonces es también para mostrar que la medicina tradicional no es solamente ligado a algo físico pero realmente a un pensamiento diferenciado holístico sobre cómo avanzar en el mundo y también como un ejemplo de buena práctica para usar en la defensa del derecho a la medicina tradicional a la cultura y todos los derechos de los pueblos indígenas entonces eso gracias muchas gracias Ben si voy a intentar ser estricta con el tiempo porque si no no hay tiempo para el convivio con ustedes entonces y justo es en las preguntas donde vamos a poder profundizar muchos de estos temas vamos a seguir con Carlos Zamudio pues Carlos Zamudio es muy reconocido aquí en México es especialista en medicina social y estudioso de los mercados locales de drogas ha escrito diversos artículos sobre los mercados de drogas los usuarios y la vulnerabilidad de sus derechos humanos también es el editor y el encargado de la dosis que pueden conseguir ahí afuera entonces tienes 15 minutos y él va a hablar sobre el mercado de la salvia Divinorum en la Ciudad de México Hola gracias por estar aquí buenas tardes antes de empezar quisiera agradecer al comité organizador del evento por la invitación la organización que se ha hecho a Vía a Nidia al mismo Aldo les agradezco la posibilidad de poder estar aquí otra vez a su vez pues quiero señalar que la presentación no la haré solo sino la haré junto con Aldo con quien he trabajado este tema ya desde hace algunos años y vaya es un tema que tocaremos un poco distinto al conjunto de las exposiciones que se han presentado dado que si bien estamos hablando de una planta que en principio es sagrada también es una planta que ha sido sacada de esa sacralidad hacia el mercado urbano hacia el mercado occidental donde se utiliza de manera no sacramental es interesante el caso de la salvia porque a diferencia de muchas otras plantas y las llamadas drogas esta está que estamos escuchando que son ilegales pero están en un proceso de reconocimiento en el cual se puedan volver legales como es el caso de la marihuana en el caso de la salvia encontramos que es una planta legal que tiene en distintos lugares del mundo procesos por el cual se está ilegalizando incluso aquí mismo en México ha habido iniciativas al respecto de las cuales hablará un momento más alto y bueno es una planta que pese a que es conocida tiene amplio uso en algunas comunidades especialmente mazatecas no se tiene mayor referencia de ella y las pocas referencias que se conocen empezaron en occidente en el siglo 20 previamente solamente se tiene la idea de que podrían ser los pipilcincintlis señalados en distintos documentos históricos del siglo 18 básicamente pero no hay certeza al respecto antes de continuar le voy a pasar la palabra a Aldo que va a dar una introducción gracias Carlos gracias a los presentes sí bueno me parece que Carlos ha hecho una introducción muy precisa muy pertinente sobre en general de qué se trata el tema de la salvia divinorum ahora me gustaría agregar una cosa que suelo decir y voy a citar hace una semana una plática y uno de los comentarios si alguien aquí estuvo ese día uno de los asistentes dijo a mí me parece que la salvia es el picante de los psicodélicos y yo le dije cuál es tu nombre y se llama Eduardo Martínez le dije te voy a citar la próxima vez que habla de la salvia y me parece que en efecto la salvia divinorum es el picante de los psicodélicos particularmente y no nada más es eso también la salvia divinorum y esto digamos me compromete o nos compromete mucho a Carlos y a mí frente a ustedes perdón Carlos lo voy a decir considero yo que la salvia es posiblemente la planta psicoactiva más interesante y más enigmática que existe decir esto en un foro como este en el que existen tantas presentaciones tantos temas tantas discusiones tan interesantes relacionados a plantas que por si las plantas sagradas ya son interesantes bueno imagínense que tanto es la salvia y vamos a empezar a ver por qué voy a empezar a explicar por qué lo considero así la siguiente por favor ¿qué es la salvia divinorum? bueno una breve explicación que ahí tengo para ustedes una planta perenne de la Sierra Mazateca en el estado de Oaxaca que posee propiedades psicoactivas debido a su componente activo la salvinorina A en el contexto tradicional se le conoce como Xcapastora y esto muchos de ustedes lo sabrán es muy interesante digo Lita y Nicolás lo sabrán muy bien entonces es un tema muy interesante porque si conocemos del uso tradicional de ciertas plantas si conocemos sus nombres tradicionales sabemos cómo le llamaban a los hongos en Mesoamérica cómo se le ha llamado tradicionalmente en lenguas indígenas al peyote al ololiuki al toloache un montón de plantas sin embargo porque a la salvia divinorum se le conoce como Xcapastora que es claramente un hombre mestizo bueno desde ahí uno empieza a ver que hay algunas cosas extrañas y la siguiente por favor ¿sabes qué es la siguiente? vamos a adelantar eso ya habló a Carlos de los antecedentes no nada más es interesante la salvia divinorum porque tiene un nombre mestizo sino que hay otras evidencias que nos reflejan que el uso tradicional podemos ponerle digo que la ancestralidad del uso tradicional está un poco podemos ponerle signos de interrogación o de duda porque para empezar lo que comentábamos del nombre luego como bien decía Carlos no existen evidencias irrefutables de uso de salvia previo al siglo XX esto también es bastante extraño y curioso en efecto se consideró tal vez que los Pipilzincintli Gordon Wasson me parece fue el que lo consideró pero bueno algunos investigadores están aquí Nide Olvera Domingo Chevenini y otros lo han trabajado el tema y han demostrado que Pipilzincintli era una palabra que se daba a distintas plantas psicoactivas al cáñamo al oluluki si no me equivoco entre ellas y bueno se empieza a conocer la salvia divinorum en occidente en el siglo XX se incorpora digamos a la cultura psicodélica occidental en los años 60 particularmente con la participación de Gordon Wasson de Albert Hoffman Anita Hoffman y es así como nos introduce como se introduce a la cultura occidental esta planta el conocimiento sobre ella las primeras referencias los primeros estudios y qué pasa posteriormente qué pasa unas décadas pues en la actualidad y bueno en el contexto actual lo que sabemos es que como bien comentaba Carlos existe un uso de la salvia divinorum y sus productos de esto vamos a hablar más adelante fuera de los márgenes tradicionales y de las fronteras políticas cuando hasta hace algunas décadas la salvia divinorum apenas empezamos a saber de ella hoy en día la ocupan en Rusia y particularmente en muchos países en los que la prohibición es muy rígida ¿por qué? porque la salvia divinorum forma parte de una oferta de un mercado que se llama el mercado de las nuevas sustancias psicoactivas y bueno todavía no sigamos en eso y es importante describir qué es este mercado lo vamos a ver en la siguiente diapositiva pero antes bueno las leyes o la ausencia de ellas de leyes en relación a la salvia divinorum es relativa a normatividades nacionales y locales porque no está fiscalizada internacionalmente los países no tienen la obligación de ponerle ningún tipo de control a la salvia divinorum sin embargo se hace en países como España en Alemania en Italia particularmente en Europa no sé por qué los europeos son muy salvinofóbicos la siguiente por favor hablábamos de qué son las nuevas sustancias psicoactivas y es importante aclarar esto porque contrario a lo que muchos piensan no son sustancias recientemente creadas son sustancias recientemente aparecidas en los mercados de drogas y la oficina de la ONU contra la droga y el delito las describe como drogas que no están incluidas precisamente en los tratados internacionales entonces no son perseguidas esto es muy interesante porque si se afecta realmente las dinámicas culturales propias de la salvia divinorum que existen las dinámicas tradicionales rituales etcétera si se ven afectadas por el sistema internacional de control de drogas que ni siquiera persigue la salvia divinorum entonces esto refleja que el sistema internacional de control es pernicioso mucho más allá de los márgenes que el mismo sistema se plantea sobre los que se plantea digamos accionar entonces básicamente son las nuevas sustancias psicoactivas y muchas drogas de origen natural como la salvia como el cratón y seguramente ustedes hablan de muchas otras son aprovechadas por este mercado y este mercado existe gracias a que existe la prohibición y como existe la prohibición pues toda esa demanda de drogas pues surge digamos el mercado de las nuevas sustancias psicoactivas que dice tenemos esta lista este menú buenísimo de drogas no prohibidas y que puede cualquiera acceder a ellas lo cual también es un tema delicado siguiente por favor bueno esto ya lo comentábamos siguiente por favor bueno entonces un poco aquí me voy a quedar ya para darle la palabra a Zamudio en México no tenemos leyes relacionadas a la salvia divinorum esto está bien porque la salvia divinorum no representa esto es algo que yo considero muy seriamente riesgos sobre el consumo de esta planta no representa riesgos importantes mucho menos riesgos a nivel salud pública sin embargo en México se ha intentado prohibir lo cual es una una por supuesto no tiene sentido tratar de prohibir la planta porque estos productos que hoy se venden en el mercado las nuevas sustancias psicoactivas no son tanto la salvia las hojas de la salvia sino como ustedes saben también productos estandarizados potencializados de salvinorina productos sobre los que yo creo que sí debería existir cierto tipo de controles porque hoy en día cualquier persona menor de edad de cualquier edad puede comprar un extracto de salvinorina que es sumamente potente y que puede producir experiencias psicológicamente me atrevería a decir desgarradoras y conozco algunos entonces esto es el tema que tenemos que entender no es lo mismo la salvia que los productos estandarizados de salvinorina son dos cosas diferentes entonces intentar prohibir la planta bueno perdón me estaba desorganizando vamos a en el 2015 hubo una iniciativa presentada por una entonces diputada sonia rincón chanona del partido nueva alianza un personaje político conservador que por cierto hoy es secretaria de salud en chapas aquí hay algunos compañeros de chapas y bueno en el 2015 esta diputada mete una iniciativa que busca incluir a la salvia divinorum en la lista de sustancias prohibidas en las leyes mexicanas en el general de salud porque dice ella que es un riesgo para la vida de todos y particularmente de los jóvenes cuando ni siquiera tenía ninguna evidencia de esto debido a que la última encuesta nacional de adicciones que se había publicado era en el 2011 y si no me equivoco digo me voy a aumentar el dato pero estoy casi seguro y si no alguien que me desmienta no incorpora la salvia divinorum entre sus reactivos ¿cómo puede decir que es un riesgo para la salud y para los jóvenes si no sabe quién lo están consumiendo y no existen reportes digamos en este sentido entonces me interesó el tema de la iniciativa le llamo la iniciativa Rincón que finalmente quedó en la congeladora la votó a favor la comisión de salud pero nunca fue votada en el pleno y esta iniciativa es muy interesante porque una vez que la lees y tú la copias y pegas todo el texto en Google resulta que y esto va a ser muy interesante comentarlo aquí que plagia párrafos enteros de diferentes páginas de documentos de informes sobre drogas una de esas páginas que plagia es Mindsurf por cierto Karina Malpica es la directora de esa página hace plagio esto y de algunos documentos ni siquiera son citados y lo peor de todo y con esto concluyo para darle la palabra a Carlos es que es que incluso utiliza información falsa habla de un caso de una mujer una muchacha en Suecia Hester Stewart que dice que murió por consumo de salvia de vinor aunque se aventó de un edificio una cosa así y una búsqueda muy sencilla en Google nos arroja que no es cierto que Hester Stewart si murió pero por consumo de GBL que es un precursor para el GHB y que de relación con la salvia o con la salvinorina tiene exactamente nada entonces aquí lo dejaría y Carlos Zamudio les va a explicar la siguiente parte del trabajo Tienes dos minutos Sí, es interesante para nosotros saber cómo se desarrolla este mercado dado que la gran mayoría de las personas que entrevistamos señalaban que tenían efectos demasiado fuertes y muchos de ellos el 80% decidieron no volver a utilizar la salvia solamente muy pocas personas la continúan utilizando es interesante también señalar y digamos ahí hay una evidencia lingüística no hay otros nombres para la salvia incluso este nombre que señala Aldo de Escapastora es muy poco utilizado en occidente y como salvia se conoce prácticamente a todos los derivados de la salvia es como si pensáramos que le llamáramos coca no solamente a la hoja de coca sino también a la cocaína el crack y entre otros derivados lo mismo esto pasa con la salvia y muchos jóvenes cuando contestaban las entrevistas que les hicimos señalaban justamente que lo que les habían dado era salvia sin embargo cuando hablaban de sus experiencias esto nos hacía ver que en realidad lo que habían consumido eran extractos en sentido genérico en el mercado occidental en el mercado urbano de la salvia se consume de manera fumada o se vende para fumarse a diferencia de los usos tradicionales que suelen ser tragados o masticadas las hojas encontramos que incluso los intermediarios de la salvia no hacen mayor propaganda o promoción de los de la de sus productos estos productos regularmente se van transmitiendo o se van conociendo de boca en boca y también aunque muchos de los usuarios que contestaron la entrevista dijeron que no volverían a consumir si señalaron que han comprado de nuevo para darle a probar a sus amigos lo cual es sumamente interesante esto de compartir lo que ellos mismos han llamado como un mal viaje no si este bueno problemático en el caso también en esta cuestión de los efectos es que no hay información sobre los mismos y muchos usuarios aprenden de estos por experiencia propia lo cual les resulta bastante desagradable a la mayoría y también el otro digamos la otra fuente de información que se tiene es la internet que regularmente la encuentran sobre todo en páginas en inglés sobre todo donde si hay promoción de los productos vía internet sobre todo en Canadá y en algunos países europeos donde todavía no se ha prohibido la sustancia y bueno ya lo dejaría por aquí porque ya me están mirando bastante feo si es digamos de rescatar pues como en este caso una planta sagrada se va utilizando ya no por los grupos culturales que la conocieron que la utilizaron de forma ritual sino que se está extendiendo de manera importante por el mundo ya perdiendo esta sacralización sin embargo aunque no está la sacralización en el consumo si lo está en la venta regularmente las páginas de internet que comercian esas plantas hacen ver que es una planta sagrada que va a ser un contacto espiritual que te va a regresar a las raíces de algún modo se utiliza esta sacralidad como de forma de mercado técnica para poder digamos distribuir sus productos lo cual es sumamente interesante porque al hablar con las personas que la han consumido ninguno de ellos habla nada respecto a algo sagrado muchas gracias Aldo y Carlos vamos a seguir con Héctor Joel Anaya que está aquí en casa que tiene licenciado es licenciado aquí por la ENA y está haciendo su maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana desde el año 2015 es director de estudiantes por una política sensata de drogas y también se ha desempeñado como desarrollador del proyecto drogasmexico.org y bueno tiene una larga trayectoria en estos temas también hay un USB Kingston creo que esa es el único archivo en en powerpoint bueno voy a comenzar es una que está suelta es Kingston negra creo muchas gracias a todas las personas presentes gracias a los organizadores y pues bueno estoy muy contento de regresar a casa a hablar un poco sobre estos temas que tanto nos han apasionado yo les voy a hablar un poco acerca de la convergencia cultural y entre pregunta usos y apropiaciones de las plantas sagradas en la sociedad red el objetivo de esta ponencia será establecer cómo es que se genera sentido en el mundo contemporáneo a este respecto se particularizará en una de las tantas posibilidades en relación con las creaciones de sentido en el ámbito de las sustancias psicoactivas denominadas plantas sagradas en el marco de una cibercivilización e interacciones dentro de la sociedad red con énfasis en la convergencia cultural para lograrlo se establecerán inferencias de tipo cuantitativo derivado del uso de herramientas big data depositadas en google analytics y mediante una encuesta representativa realizada por un formulario digital y la utilización del programa estadístico spss la diversidad la diversidad de prácticas en torno a las llamadas drogas pueden en buena medida explorarse según sus contextos históricos sociales o económicos en este sentido la antropología hecha en México ha sido una pieza clave de la agenda académica sobre la recopilación de la evidencia arqueológica material histórico antropológico y documentación etnográfico de las prácticas por parte de las culturas nativas las poblaciones urbanas y el actual momentum de las sociedades interculturales y postindustriales en relación con las sustancias psicoactivas para esta ponencia consideraré a la droga como una idea socialmente construida sobre una variedad de sustancias de origen natural animal vegetal y sintéticas suelen ser remedios o venenos que pueden o no amplificar o distorsionar la conciencia modificar el estado de ánimo y las percepciones los usuarios de estas sustancias pueden tener prácticas culturales arraigadas y así como presentar casos de innovación dando en algunos casos creaciones de sentido e identidad como la cultura canábica urbana la perspectiva de reducción de daños el conservacionismo el neoindigenismo y el neochamanismo entre otros en este orden de ideas para hablar de plantas sagradas no se pueden ignorar las referencias explícitas en la documentación colonial de fray Bernardino de Sagún y Hernando Ruiz de Alarcón sobre las prácticas novohispanas en torno a las sustancias que podrían alterar la mente y además contenían una fuerte carga respecto a las prácticas consideradas dentro de la espiritualidad religiones indígenas y la salud de enfermedad en este sentido la antropología mexicana con los trabajos fundacionales de Gonzalo Aguirre Beltrán intitulados antropología médica y medicina y magia permitieron una sistematización de los saberes y las prácticas indígenas respecto a algunas drogas por su parte los trabajos de Luhm Holtz Gordon Wasson Evan Schultes Albert Hoffman Peter Forst entre otros masificaron trabajos de investigación eruditos sobre cuestiones del hombre físico y el hombre espiritual desarrollando corrientes con base en el concepto de sustancias o plantas sagradas en este respecto categorizando el concepto de lo sagrado desde un horizonte digital podría tratarse de una noción en tensión y que según Baeza desde la sociología profunda podría denominarse una histéresis es decir un cambio o un tiempo de ruptura a este respecto el término histéresis es plantado como un catalizador una explicación entre dos tiempos y dos rupturas el proceso de tensión y mediación entre los cambios del imaginario social y las mentalidades por ejemplo respecto a la aceleración del tiempo y a la tecnificación de un tiempo donde cambian las tradiciones la cultura los imaginarios y las mentalidades de las personas buscando una inmediatez y un cambio continuo en contexto valdría la pena recuperar a Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa quien sostiene que el eje de la religión radica entre la distinción entre lo sagrado y lo profano por lo que para este caso sugeriría que el concepto sagrado provee un sentido de espectro suprahumano y al fenómeno religioso como una relación entre la espiritualidad que no obedece a la vida cotidiana cito textual todas las creencias religiosas conocidas ya sean simples o complejas presentan un mismo carácter común suponen una clasificación de las cosas reales o ideales que representan a los hombres en dos clases en dos géneros opuestos designados generalmente por dos términos distintos que se traducen bastante bien en las palabras profano y sagrado en este sentido particularizando en las plantas sagradas y la cibercivilización la apropiación de ciertas cualidades identitarias de esquemas nativos ritualistas sugieren una reapropiación de contextos y símbolos en entornos digitales de dos cuestiones respecto a la identidad digital y a la experiencia textual de lo sagrado y lo profano como menciona Baeza las tensiones entre la técnica y la tecnología son debates retomados de manera erudita por Habermas y Marcuse en las que establecen por un lado la automatización de la técnica para la alineación en contra de una cierta ética versus la neutralidad de la tecnología en concordancia la convergencia cultural y el reencantamiento del mundo nos propone que el cambio histórico y los nuevos contenidos o los contenidos de vanguardia se encuentran relacionados a una tensión generacional y a los cambios de una doxa pública a los imaginarios sociales y a las mentalidades que sufren cambios en términos de una era digital de textualidad electrónica según Roger Chartier donde los nativos digitales rebasan las expectativas de un cúmulo de limitantes basadas en el intercambio de información y el social currency pasamos a la que viene por favor gracias ahí la dejamos por lo que los entornos digitales son un espacio de intercambio anónimo pero también de creación de sentido respecto a estas concepciones sobre una sacralidad digital en este sentido según Baca, Samud y Boudreau las identidades de los usuarios de drogas podrían clasificarse como identidades reservadas identidades normalizadas o identidades activistas en este sentido dentro de los entornos digitales los consumidores y usuarios son parte misma de las campañas de marketing mediante la valoración de marcas o selección de productos como indispensables para su vida así como una identidad de las personas como una especie de marca personal basada en el branding personal en este orden de ideas los teóricos instrumentales de la sociedad mediatizada sugieren un desencantamiento del mundo y por el contrario los digital studies suponen una reconfiguración de las narrativas y de los relatos mediante un reencantamiento del mundo digital sin embargo como antes mencionamos el origen de los estudios digitales supone una reinterpretación y una área de oportunidad para explorar los cambios digitales como procesos sujetos de una hermenéutica heurística más que basarse en aplicaciones apocalípticas de una sociedad instrumentalizada en este sentido el papel de la identidad psicoactiva como creación de sentido identitario de los internautas que se asumen como usuarios de plantas sagradas en entornos digitales en una sociedad red suponen una proliferación y apropiaciones de las creaciones de sentido en contextos de convergencia mediática a este respecto se utilizaron nociones de redes sociales basadas en nichos de interés en entornos digitales para la aplicación metodológica del trabajo empírico con el fin de identificar rutinas y tendencias mínimas entre los internautas que consumen información sobre plantas sagradas y que migraron de un sitio web 2.0 hacia el uso de redes sociodigitales como fanpages de Facebook con el fin de informarse o socializar sus experiencias en este sentido según Chris Takis y Fowler señalan que una red social es un conjunto específico de conexiones entre las personas que las componen y es un conjunto organizado de personas formando dos tipos de elementos seres humanos y conexiones entre ellas las redes pueden ser naturales sociales o cotidianas evolucionan orgánicamente a partir de la tendencia natural de toda persona a establecer relaciones o a ser muchos o pocos amigos tener una familia grande o pequeña existen redes y sus conexiones son relaciones estructurales en cuatro distintas formas la primera el grupo desconectado la segunda el grupo de cubetas la tercera el árbol telefónico y por último los pelotones militares y de los cuales se han logrado establecer relaciones de cercanía y proximidad según la teoría de los seis grados de separación y la influencia de las redes sociales en este sentido según la teoría del cociente intelectual las cinco funciones de la red son nosotros le damos forma a nuestra red nuestra red nos da forma a nosotros nuestros amigos nos influyen los amigos de nuestros amigos también influyen y la red tiene vida propia Christakis y Fowler señalan que las redes sirven para la difusión de la alegría la búsqueda de parejas sexuales el mantenimiento de la salud y el fortalecimiento de los mercados y aunque puede existir desigualdad situacional desigualdad posicional el todo se construye y se establece a partir de las relaciones de un superorganismo y de la necesidad de interactuar con el síndrome ligado a la cultura del intercambio y a la identidad actualmente estar conectado significa también estar conectado en términos de intercambio y de una conexión económica en este sentido los valores ciudadanos y las interacciones de la sociedad por una identidad psicoactiva de los internautas trabajan en la interacción sobre el conocimiento y la apropiación de conocimientos digitales que crean entornos de intercambio podemos pasar a la que viene por favor la que viene ahí la dejamos tantito gracias en este sentido la apropiación cultural de contenido sobre sustancias psicoactivas en especial sobre plantas sagradas en las comunidades virtuales suponen un establecimiento de relaciones espaciales donde el ciberespacio es el espacio no físico de socialización y quizá un lugar de mediación entre el conocimiento experiencias y construcción de identidades pasamos a la que viene gracias ahora les voy a hablar un poco acerca del material y los instrumentos para este trabajo la medición se realizó en una población adulta que usa internet entre el primero de mayo y el 7 de mayo del 2018 la mayor cantidad de encuestas fueron respondidas por habitantes de la ciudad de México y del estado de México aunque hay muestras de distintos estados como Michoacán Jalisco y para comodidad metodológica se establecieron regiones con un tamaño de muestra de 91 personas con un margen de confianza al 98% y un índice de error al 2% en formulario Google mediante una metodología bola de nieve en cascada multi origen se logró la captación de respondientes mediante anuncios de Facebook en las fan page de Drogas México y con entradas tipo post en mi Facebook personal y las páginas de organizaciones estudiantes por una política sensata de Drogas México colectivo Drogas Política y Cultura y la biblioteca canábica sede virtual se codificó en software estadístico SPSS un volumen de 1300 ítems con un libro de codificación sin prueba de fiabilidad mediante el vaciado de datos por un solo codificador calculando medidas de tendencia central y correlaciones estadísticas basadas en hipótesis nula e hipótesis alternativa aquí podemos ver un poco acerca de cómo maneje el Big Data respecto a la página Drogas México y cómo a partir del contacto primordial que tenían las búsquedas en internet sobre todo en Google y que las llevaban a Drogas México después cómo se iban decantando hacia los distintos Facebook en este sentido pues pude identificar una convergencia mediática mediante el uso de primero unas páginas web.0 2.0 hacia un tránsito a unas redes sociales sociodigitales donde hay una mayor posibilidad de intercambio podemos pasar a la siguiente por favor bueno un poco de los resultados la relación de la muestra es de N91 el cual es el resultado del 10% del 915 del universo de 2.299 personas adultas que son usuarias de el fanpage de Drogas México hasta el 20 de abril del 2018 en el perfil socioeconómico la edad de los encuestados oscila en la juventud con un aproximado de 47.3% un 27.5% personas entre 31 y 36% y un rango menor entre 34 y 41 años con una frecuencia de 7 personas respecto a las regiones el 52.7% que contestaron el cuestionario contestaron que son de la ciudad de México el 16% de la región Jalisco y Michoacán un 9% de Aguascalientes y Querétaro y un 8% de Puebla y Oaxaca y otros lugares como el extranjero la escolaridad nivel superior comprende un 75% de la muestra con personas con posgrado media superior y nivel primaria pareciera que los internautas que consumen información sobre drogas se sienten orgullosos de su conocimiento así como en su mayoría se saben portadores de un conocimiento específico sin embargo conocen poco sobre estas sustancias me quedo un minuto gracias respecto a los tipos de contenido que se consumen en internet casi la mitad de encuestados consume información en internet seguido de entretenimiento esto puede obedecer también a la metodología y hasta cierto punto al público especializado con niveles de educación superior donde el internet es utilizado como fuente de información no se encontraron correlaciones entre nivel de escolaridad y consumo de información en internet respecto al uso de información y al nivel de conocimiento de los encuestados es de resaltar que los sujetos como mencioné anteriormente conocen poco sobre drogas pero en este sentido sus conocimientos los socializan en internet y los guardan para experiencias personales en tercer lugar la información sobre drogas también suelen ser guardadas en sus archivos posiblemente para una futura revisión o socialización ya sea con conocidos o en internet podemos pasar a la que viene por favor ok gracias en base a los altos resultados obtenidos del cuestionario a la pregunta cada cuánto entra internet 74 personas dieron respuestas al reactivo siempre y se ha hecho el cruce con la pregunta usa internet para buscar información sobre sustancias psicoactivas debido a que el universo de la muestra mostró que casi todos los encuestados acceden a la red a diario y en esta medida se busca saber cuántos de ellos están interesados en la búsqueda de información sobre sustancias psicoactivas o plantas sagradas por lo cual podría significar que las personas que entran a diario internet buscan información sobre drogas las personas que entran a diario internet no sólo buscan información sobre drogas las pocas personas que acceden a internet ocasionalmente lo hacen para buscar información sobre drogas las pocas personas que acceden a internet ocasionalmente no buscan información sobre drogas en este sentido la significación de la convergencia cultural respecto al uso de distintas plataformas mediáticas en entornos digitales responde a la premisa de las apropiaciones culturales respecto a las creaciones de sentido sobre plantas sagradas y a la particularización de lo digital como un entorno mediado por el intercambio de datos y la subjetividad personal y colectiva muchas gracias muy interesante yo muchas gracias y gracias por quedarte en el tiempo perfecto increíble ella también si Karina también tiene una presentación y ahí estaba su un video bueno Karina Malpica es licenciada en ciencias políticas por la UNAM y en psicología por el SUDEC donde actualmente cursa la maestría en psicología de los sistemas en 2002 fundó Mindsurf.net que tal vez muchos de nosotros hemos entrado a esa página uno de los portales de internet más visitados en Hispanoamericano Hispanoamérica acerca de reducción de daños desde el enfoque para par donde ahí comparte los resultados de sus investigaciones teóricas y como escuchamos de Aldo donde la gente lo citan a veces sin citar ella también escribe la sección leer sobre drogas en la revista La Dosis y es autora de Sueños que guían de 2010 además de otros libros como El juego de los animales de poder y coautora de La historia sistémica de las drogas que lo estaremos esperando ese libro que pronto va a salir ¿Quieres empezar con el video? Empezamos con el video y si se pueden apagar estas luces Están ahí atrás las luces las pueden apagar por favor ¿Dónde y cómo tienen lugar los primeros viajes de las personas con hongos psicoactivos cactus mescalínicos ayahuasca san pedro lcd mdma o éxtasis y otras sustancias que los psicólogos hemos llamado psiquedélicos o reveladores de la mente ¿Los consumidores se informan antes de consumir? ¿Qué entornos prefieren? ¿Viajan solos o acompañados? ¿Qué tipo de experiencias tienen? ¿Se malviajan? ¿Tienen experiencias místicas? ¿Compreensiones profundas? ¿Insights? ¿En qué difieren las iniciaciones contemporáneas de las que ocurrían en la antigüedad y de las cuales aún tenemos noticia? En esta videoponencia vamos a resumir los resultados de más de 700 personas que respondieron estas preguntas en la primera encuesta que organizamos al respecto en el Círculo de Estudios Psiconáuticos Mágicos Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Ibra y vamos a presentar los resultados de la encuesta sobre iniciaciones psiconáuticas que desarrollamos quiero enseñar primero la encuesta alojada en Google puedes poner la encuesta que tú quieras y además puedes poner que las respuestas sean privadas o compartidas que es lo que hemos elegido tú entras y contestas aquí son alrededor de 20 y tantas preguntas porque algunas son opcionales entonces puedes entrar a ver las respuestas de los demás tenemos hasta el día de hoy 748 personas que han respondido la encuesta y aspiramos a cerrarla en mil personas y haremos ya los resultados completos del estudio estos son los preliminares 62% de las personas que han respondido esta encuesta han nacido en México en segundo lugar tenemos colombianos argentinos de otro país Costa Rica y Bolivia y también tenemos gente de España 14 personas les preguntamos cómo fue su primera experiencia y aquí tenemos el sorprendente resultado de que casi el 60% se iniciaron con LSD en segundo lugar están los hongos en tercer lugar tenemos ayahuasca 17 personas San Pedro y peyote 15 personas entonces también tenemos otra pequeña por aquí que es DMT DMT también 21 personas el 2.8% y también tenemos el éxtasis el MDMA 4.7 que entonces sumadas pues sí efectivamente las sustancias le ganan a las plantas en relación a las personas que respondieron a esta encuesta que también es un universo limitado considerando pues que justamente son personas que en primer lugar pues tienen conexión a internet el nicho con el que estamos tratando es las personas que nos interesa los psicoactivos y recalcar que es una encuesta realizada a psiconautas de entornos urbanos bueno entonces vamos a pasar aquí cuando respondieron otro que dijeron la mayoría en BOM justamente dextrometorfano ketamina salvia y daturas los demás están repetidos en lo que ya había arriba pero probablemente la gente no se dio cuenta o les dijimos que marihuana no y gente puso aquí cannabis para muchas personas la primera experiencia con cannabis puede llegar a detonar ciertos fenómenos visionarios realmente pueden llegar a tener algo muy comparado a lo que después se encuentran con el SD o cosas así en las primeras ocasiones ya después cuando el consumo se tiende a regularizar pues las experiencias no tienen esa magnitud pero quizá esto explicaría porque algunas personas aun cuando se les comentó que cannabis no era una respuesta válida la colocaron cuando se les dio la oportunidad de especificar la substancia sí y bueno aquí también es interesante esta gráfica de cuántos años tenías entre 18 y 21 39.4 una cantidad muy muy alta de personas que lo están consumiendo con menos de 18 años ahí sí habría que poner también atención que está ocurriendo pero en resumen justamente lo que tenemos es que la mayoría antes de los 21 años es cuando se inicia uniendo las dos cifras y después entre 22 y 30 años tenemos tenemos al 20.2% entre 31 y 40 años ya tenemos solamente 48 personas y más de 41 el 32% 243 personas les preguntamos también si estabas solo acompañado por un amigo por dos o más amigos compañía de personas desconocidas por algún familiar o con amigos y familiares y la respuesta de acompañado por dos o más amigos la del 35.7% es la mayoritaria después tenemos acompañado por un amigo o sea dos amigos o más de dos o uno solo o sea amigos todos sí sí y sabes que a mí me llamó mucho la atención este 21.1% 158 personas que se inician valientemente solas solas sí eso es muy interesante también ajá bueno aquí también tenemos dónde dónde fue otra de las preguntas 28 tu casa y 26.9 en la naturaleza en la casa de un amigo el 15.8 o en otras locaciones el 15.4 y en un lugar cercano a la naturaleza también tuvo su 7% hoteles balnearios centros que se encuentran cerca de algún entorno natural y también habría que hacer la aclaración de que cuando tenemos este 15% que dice otro lugar aproximadamente un 80% de ese 15% hace referencia a que ese otro lugar eran o han sido festividades rave aquí tenemos eso que dice Ibra bueno solo antes de que nos vayamos para allá quería comentar este porcentaje pequeño del 5.2 de un sitio acondicionado para ceremonias entonces también ahí ya estamos viendo así como otro contexto quizá chamánico itinerante itinerante o religioso porque también están las iglesias de ayahuasca o del peyote exacto entonces ahora sí pasamos aquí a esto que decía Ibra fiesta rey festivales en la calle escuela fiesta electrónica parques el contexto donde tuvo lugar tu primera experiencia fue también un 27.9% por su cuenta que estaban solos luego pusimos informal que es un grupo de amigos o familiares ahí tenemos 39.6% para pues son gente experimentada que ya había usado plantas o sustancias y están ahí con la persona que se inicia otra cosa que me llamó a mí la atención es este de 58 personas que tienen un contexto de autoconocimiento o sea guiados por un terapeuta o facilitador de la planta o la sustancia eso es muy interesante aunque en porcentaje se vea pequeño 7% me parece que decía 7.8 estamos hablando de casi 60 personas y 60 personas que han entrado en contacto con esta otra vertiente quizá un poco más neochamánica o transpersonal en el sentido de que acudieron con algún facilitador para que les proporcionara la experiencia ajá y aquí tenemos también 3.7 chamánico itinerante o sea que un chamán viajó fuera de su comunidad y le proporcionó a la persona la planta y aquí también tenemos 15 personas que hicieron su viaje chamánico hacia el pueblo donde estaba la persona y la que sigue si escuchaste música durante tu primera experiencia entonces la mayoría está diciendo que sí o pocos que no y muy poquitos que no recuerden que no recuerdan lo que más oyeron fue un playlist de la persona o de algún familiar o amigo que le guió y después música electrónica 53 personas escucharon ícaros o cantos chamánicos 16 personas cantos religiosos o espirituales y 131 otras cosas y tenemos justamente antes de mi primera experiencia qué tan informado estaba y pues sorprendentemente que la gente investigó cosas a través de internet sí de los datos más importantes pues justamente tenemos también aquí en segundo lugar que la gente lee algún artículo o libro al respecto y en tercero consulta con amigos o familiares que ya han tenido la experiencia previamente y los que realmente se lanzan sin saber nada al respecto pues son poquitos el 11.1 no tan poquitos pero son valientes y también esto de pedir consejos en redes sociales y son el 8.3% ok tenemos aquí durante la experiencia el 79.5% no tuvieron ningún incidente o problema grave afortunadamente luego el 17.4% tuvieron problemas o incidentes que pudieron resolver por ellos mismos que son 130 personas más 595% que no les ocurrió nada frente a 23 personas que sí tuvieron problemas o incidentes que pudieron resolver no por sí mismos pero sí con la ayuda de otras personas cuando ocurren estos problemas es porque no hemos puesto atención de la seguridad que es esta cuestión del set o programa el setting o el entorno y la dosificación y la calidad del compuesto ok sí mira también tenemos otra pregunta que me gusta mucho a mí las palabras que puedes utilizar para describir tu experiencia sí en primer lugar pues ganó enriquecedora en segundo lugar divertida y en tercero mística en cuarto lugar también una palabra muy interesante que es la de trascendente exacto y que me recuerda justamente a alguna cosa que leí acerca de griegos que iban a los misterios de Leucis y describían con esa misma palabra de trascendencia lo que había ocurrido allí pues 47 personas sí se mal viajaron y lo describo como mal viaje 10 personas como desastrosa y 39 como religiosas también tenemos 66 personas que tienen otras palabras para describir su experiencia disolución del ego autoconocimiento placentera disfrutable inefable caos iluminación magia reveladora mágica placer éxtasis feliz adjetivos positivos dice la siguiente tu primera experiencia te dejó asustado o traumatizado el 81.8% no el 16.8% dice no diría que asustado o traumatizado pero sí confuso o intranquilo el porcentaje de los que sí se quedaron traumatizados pues es de 1.6% 12 personas que sería coherente con lo que vimos en la pregunta anterior ¿no? pues ahora vamos a la siguiente que es lo contrario tu primera experiencia te dejó profundas comprensiones insights o aprendizajes útiles tenemos que el 71% respondió que sí 19.4% dijo quizá pero no ha sabido cómo interpretarlos o aplicarlos ¿no? y 72 personas han dicho que no entonces pues es interesante lo que se pueda hacer por las personas que están en este punto ¿no? de que no han sabido cómo aplicar o cómo comprender lo que les ocurrió entonces aquí dice también si tienes idea de cómo eran las iniciaciones con estas plantas y sustancias en el pasado ¿crees que tu experiencia difiere de ellas? ¿si es así? ¿en qué? pues también aquí hemos tenido diversas respuestas de gente que no tiene idea de cómo eran el pasado y algunos que sí entonces los comentarios van con confusión en eso ¿no? hay alguien que justamente sí conocía los misterios de Leucis y dio su punto de vista de que pues hacemos cosas similares aunque no exactamente iguales ¿no? claro y aquí la siguiente pregunta es ¿has vuelto a consumir esta planta o sustancia? el 79.7% somos psiconautas que hemos dicho sí luego tenemos un 10.6% de personas que aún no lo han hecho pero sí tienen intenciones de volver a usar y tenemos 21 personas que tienen dudas el 7% dice no y esa es la pregunta que tú hiciste y que me encantó así es que tú coméntala si has iniciado algún camino espiritual a raíz de estas experiencias era esta cuestión de no limitarnos a que iniciación significara en su sentido más simple como ¿cuál fue tu primera vez? sino en su sentido más hermético que sería esta cuestión de iniciarse como persona ¿no? lo cual está estrictamente ligado al autoconocimiento y el autoconocimiento es una de las cualidades de la metodología en primera persona que sigue el psiconauta ¿no? y tenemos esto que también es muy interesante 119 personas contestan he tenido ganas pero no sé por dónde comenzar tenemos sí a un grupo de meditación 23 personas sí a un movimiento contracultural o a una tribu urbana lo que eso signifique y hayan entendido 7 personas sí a una tradición chamánica que usa plantas maestras 16 personas 20.2% que dijeron que no que no han entrado en ningún camino espiritual también tenemos aquí 87 personas que dijeron sí a un grupo psiconáutico con amigos y o desconocidos que estos deben de ser justamente los estudiantes del círculo y tenemos 45.3% dijeron sí no sé darle nombre a ese camino pero me ha llevado a la búsqueda de conocimiento y experiencias espirituales así es están muy invitados a llenar la encuesta ¿sí? ok perfecto bueno muchas gracias Karina vamos tenemos unos 13 minutos para preguntas entonces si se quieren poner aquí que justo estamos filmando y grabando todo entonces si uno tiene que levantarse y caminar a esta esquinita si quiere hacer preguntas y tomaremos tres o cuatro preguntas mira ya veo tres sí hola buenas tardes disculpen lo que pasa es que respecto a la ayahuasca no tengo no tengo tanta información pero estoy estudiando de qué parte del mundo viene la ayahuasca que no es cuadrada ajá porque no toda la ayahuasca es cuadrada tengo información que hay redondita pues y pues hay una que es cuadrada de dónde viene hola la pregunta es para Karina si hicieron el entrecruciamiento de datos de estas personas que tuvieron malas experiencias o experiencias traumáticas si habían sido las personas que precisamente no habían buscado información antes de consumir o las que habían tenido su primer viaje de solas yo quería saber sobre la salvia adivinurum no sé por qué no se ha investigado tanto al respecto yo sí la he probado y realmente me pareció algo parecido a los hongos algo parecido también a la mezcalina por eso me intriga saber un poquito más al respecto porque yo creo que sí nosotros somos unos degenerados que las plantas no son drogas son plantas y tienen principios activos que son propios para su supervivencia y nosotros somos los que inventamos las drogas a partir de ellas o a partir de imitar sus compuestos activos y transmutarlos en otras cosas muy raras imagínense de la planta de coca de las hojas a mascarlas a polvos inhalados y luego cosas inyectadas o sea todas esas son si quieren vamos respondiendo bueno la que va para mí aún como no terminamos todavía no llegamos a las mil personas que responden la encuesta que es nuestra nuestro primer objetivo no hemos llegado a analizar todo el volumen de datos que tenemos entonces no hemos correlacionado si coincide que una cosa se aplique con la otra pero si es totalmente desaconsejable de alguna forma iniciarse uno mismo porque justamente aquí también está Ibra conmigo y me comentaba una vez acerca de una experiencia con Salvia y personas que sí también tuvieron esa sensación de tirarse por una ventana y si tú estás con alguien esa persona podría haberlo impedido pero si estás tú solo pues no entonces ahí también una buena medida de seguridad sería no iniciarte tú solo si ya tienes mucha experiencia pues quizá puedes estar solo pero si es la primera vez es bastante desaconsejable y pues eso lo vincula aquí con el tema de la Salvia es que la Salvia depende la dosis y la forma de administración actúa de una forma o de otra por eso es que hay tantos reportes tan distintos si tú la mascas mascas las hojas que es la forma tradicional de utilización en Oaxaca y aquí en Morelos entonces tienes un viaje muy suave que es como muy apto para hacer una psicoterapia en cambio si usas estos extractos ahí sí es otra cosa como decía el compañero yo no digo que somos degenerados pero sí es muy diferente lo que te da una planta que lo que te puede dar un extracto simplemente pues por la acumulación entonces ahí sí hay cosas totalmente diferentes experiencias muy duras a veces o incluso que te faltan palabras para poder describir lo que te ocurrió al respecto entonces yo no diría hay que prohibir la Salvia yo soy partidaria de no prohibir nada sino de dar información absoluta de hecho casi casi como que tener un carnet para usar drogas entonces sí usa pues lo que tu discernimiento te aconseje Hola yo no estoy tan de acuerdo en que no se haya investigado la Salvia hay varios autores y artículos sobre ello desde José Luis Díez en los 60 70 ya hacía investigaciones en Harvard al respecto de la Salvia y justamente para descubrir sus compuestos activos hay varios grupos de estudio en California hay uno aquí la amiga antropóloga también tiene estudios sobre sobre Salvia y hay varios también hay algunos que hemos publicado en el periódico La Dosis de Gabo también este amigo ya de de la Mazateca que también desde digamos haciendo una suerte de antropología nativa nos comunica lo que ahí sucede y sí en lo que señalas de que es un consumo parecido al de los hongos así también lo señalan algunos en algunos estudios y también se ha llegado a señalar de que el uso de la Salvia era también aplicado en rituales en épocas en las que no hay hongos o digamos teniendo una similitud en su en su en su en su gracias bueno yo la verdad soy un defensor de las moléculas entonces yo no estoy de acuerdo con posiciones que estigmaticen el uso de moléculas y que en arbol en el uso de las plantas yo creo que las moléculas tienen funciones también importantes y específicas las plantas a veces son es difícil dosificarlas no sabemos qué concentración tenga cada planta de cada cosa y demás son cócteles de compuestos químicos la ventaja que te ofrece una molécula es que es controlable es dosificable entonces yo creo que hay que desistigmatizar un poco el uso de las moléculas que es algo muy común y frecuente discrepo un poco de la idea de que los efectos sean similares a los de cualquier otra droga cualquiera y por eso precisamente agradezco la pregunta porque me permite profundizar sobre esta idea de que la salvia es una de las plantas al menos una de las plantas más interesantes que existen en el universo psicoactivo porque desde su composición química ya es particular o sea es el único el único ¿cómo es? no el único no es un alcaloide pero es el único diterpeno psicoactivo que se conoce ahora por favor no me pregunten al final que es un diterpeno no puedo responderlo pero entonces desde su composición química ya es particular sus efectos me parecen particulares coincido con Karina en que en que la vía de administración modifica mucho los estados y bueno no sé si aclaré alguna y bueno nada más añadir que no sólo la vía de administración sino la dosis la dosis es importantísima el que la descubrió el que descubrió el salvinorín A justamente dice que él estuvo viajando en el tiempo literalmente y que estuvo apareciendo en diferentes salas en las que él había estado a lo largo de su vida desde su infancia hasta ese momento y no sabía cuándo iba a regresar al espacio-tiempo en el que estaba en ese momento quizá por eso Aldo dice que es una de las más interesantes y yo coincido con eso pero eso es o sea si hay valentía para ser psiconauta eso es valentía y media para eso y yo diría también el 5MOMT que hoy en la tarde tendremos toda una sesión sobre el sapo entonces vamos a poder profundizar más de información exacto ¿quieres? bueno no la cuestión de la ayahuasca cuadrada puede ser muy rápido hombre no sé en Brasil nunca he visto un es salvia está bien sí porque dijimos la ayahuasca sí viene de la Amazonia y es pues tráela tráela y a verte bueno muchas gracias a Ben a Carlos a Aldo a Joe y a Karina creo que lo que vimos en esta mesa es también la necesidad de estar generando datos desde las comunidades desde las personas que usamos sustancias y plantas psicoactivas justo para que podemos entender los mercados para que podemos entender las tendencias además de la encuesta de Mindsurf también está la encuesta global de drogas que yo en mi presentación después de esto voy a hacer un comercial para eso pero justo creo que hoy es bueno y estas épocas de la vida es un buen momento para salir del closet psicoactivo para poder hablar de estos temas para poder generar la evidencia que necesitamos para saber más y de ahí sí poder hablar desde un lugar de información y no desconocimiento entonces con eso cerramos esta mesa no se vayan porque vamos a ir directo a la siguiente mesa que es sobre marihuana coca y amapola las regulaciones en discusión yo también con Aldo y Karina creo que no es justo el punto de este tipo de foro es de estigmatizar las sustancias y también las plantas entonces por ejemplo si vamos a estar hablando de la cocaína como algo que podría ser algo que la gente disfruten y que pueden ser funcional consumiendo entonces los invito a quedarse para la próxima mesa gracias gracias Karina gracias